Como cada año, la Semana de Énfasis Espiritual es uno de los eventos más esperados por el personal administrativo, docentes y alumnos de la Universidad Peruana Unión. Y este año tuvo como lema, la certeza imposible. El programa se realizó del 1 al 9 de junio, en dos turnos durante el día en el Auditorio Móvil de nuestro campus. El orador de esta semana fue el pastor Roberto Folkenberg, presidente de la Unión China, quien a través de su experiencia nos recuerda la misión de anunciar el Evangelio a todo el mundo. Una gran experiencia, una de las más grandes experiencias de mi vida. Tener la oportunidad de venir aquí, ver los jóvenes, ver como el Espíritu Santo ha estado tocando los corazones y también dándole la visión de ser misionero en todo fue algo que me tocó mi corazón, me gustó muchísimo. Cuando me encuentro con alguien, definitivamente le digo, tienes que ir a visitar a la UPU. Es algo bueno porque te motiva a ir a llevar el mensaje a otras culturas, a otros países y salir de un contexto de tu comunidad creo que es algo bueno para ti mismo y para los demás. Los mensajes impartidos por el pastor Folkenberg dejaron en los asistentes el deseo de participar como misioneros voluntarios en lugares donde el mensaje adventista aún no ha llegado. La familia unionista está viviendo un tiempo especial. La invitación del pastor Roberto Folkenberg a participar del servicio voluntario adventista anima los corazones de aquellos que están deseosos para trabajar en la obra que el Señor nos delegó. Y este es el reflejo de los administradores y estudiantes de la Universidad Peruana Unión. Me motiva a seguir con este sueño. Él es un misionero pues de trayectoria y creo que más de uno en esta universidad ha sido motivado en el servicio. Fruto de esta semana, 61 estudiantes tomaron la decisión de bautizarse para unirse a la familia adventista y contribuir al avance de la misión. Como cierre de esta semana de énfasis espiritual, la comunidad universitaria participó del rito de humildad y la cena del Señor, que nos recuerda el compromiso que tenemos de proclamar el mensaje de salvación hasta que Él venga. ¡Gracias!